Amados líderes y los que van a ser líderes, todo intercesor, les quiero recomendar que prueben esta plataforma para sus reuniones grupales. Yo la vengo usando hace varios meses y cada vez funciona mejor. Se llama Jitsi.com, después les dejo abajo de este video, les dejo escrito cómo entrar. ¿Por qué te la recomiendo? Porque es más segura que el Messenger y porque funciona muy bien. Cuando vas a compartir el video es mucho más fácil que en otras plataformas. Es gratuito, totalmente gratuito y también el hecho de que es muy, pero muy seguro porque es lo que se llama open source. Es un sistema abierto, entonces no hay quien lo esté controlando y te esté monitorizando. De manera que te invito a probar esto. Te lo recomiendo mucho más que el Messenger, porque el Facebook Messenger, aunque es muy dinámico, pero está más vigilado, te controla más y ya no tiene el link transferible para invitar a otros. Por eso tenemos tantos links quebrados en la página de Comuniones. Te animo a probar Jitsi.com. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!